Música Haciendo este programa el show de los huesitos es algo bastante entretenido con ustedes encontrándonos cada vez más en este horario donde usted puede disfrutar pero no más que nosotros, porque nosotros aquí en todo este equipo de trabajo, todos no es que sea un lambón, pero lo disfrutamos, hasta bailamos aquí y hacemos el ridículo pero no hay más forma de estar uno feliz haciendo el ridículo, eso sí pues, eso lo tengo completamente claro, vamos a hablar hoy del pie supinador, que es el pie supinador, donde va eso, o la pisada, más que el pie, la pisada pronadora, es una enfermedad, pues yo no creo, a veces pensamos que son enfermedades y realmente no son enfermedades, Jorge, ¿cómo vas pues? Bien Jorge Estás como contorsionista, hombre, tengo una pierna cual levantada, no sé Sí, estoy como torcido, como No, hombre, te estás estirando los músculos rotadores de cadera, en esa posición Me necesita así, Jorge, así me necesita, así me aguanto ¿Cómo va la vida, Jorge? Muy bien, muy tranquilo todo Ah, qué bueno, la familia, bien Muy bien El niño, bien Bien, muy bien Qué bueno, creciendo, ¿ah? Mucho Eso, muy bien Bueno, Jorge, vamos a hablar entonces de la pisada supinadora Bueno, entonces hagamos la siguiente referencia, la parte anatómica, Jorge Tenemos los huesos, Jorge, que usted ya conoce, este se llama la tibia, perfecto Y este el peronó Peroné 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 o fibula, ¿cierto? Ahí sí está muy bien Este se llama el astrágalo Aquí está, astrágalo Este que está aquí Y rotamos acá Y tenemos el calcáneo Sí, señor Calcáneo acá Si rotamos para acá Hay una cámara que nos va a ponchar aquí Tenemos el calcáneo El astrágalo Calcáneo Astrágalo Tibia Y peroné Este sistema, Jorge, está sujeto por ligamentos Ligamentos que unen los huesos Los músculos también lo unen Entonces los ligamentos, Jorge, son estabilizadores estáticos Mientras que los músculos son estabilizadores dinámicos También está la piel Los otros tejidos circundantes Tenemos además la fascia Y todo ese sistema da la estabilidad Del tobillo En este caso que estamos hablando de esta articulación Hacia la parte Más Anterior tenemos Unos huesos que son El escafoides El navicular Y tres cuñas Que son una, dos y tres Entonces tenemos escafoides Que es este Este que se ve acá Y tenemos la parte lateral El navicular Que es este Y tenemos tres cuñas Tenemos Cinco metatarsianos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y tenemos Las falanges El alus Y las cuatro restantes ¿Cierto? Los cuatro dedos pues restantes A ver, yo aquí dije como una burrada hermano Venga, devolvámonos Escafoides Y cuboides Los que están acá Y las tres cuñas ¿Cierto? Sí, señor Escafoides son navicular Este es el El cuboide, George Es que Dije una cosa ahí Yo aquí estaba haciendo como Recordando Pero uno me puede equivocar George, ¿sí o no? No, no, pero yo no me estoy riendo Yo voy así ¿Sí o no? Bueno, porque Este man dijo una cosa No importa Ahí la corrijo Listo Entonces cuando tenemos un pie Que supina, George Ah, bueno Para que te aprendas esto El que supina Bueno, el que prona Pide, el que supina da Entonces cuando el pie Está en esta condición Está supinando Cuando está pronando Está haciendo esto Entonces esto es supinar Y esto es pronar Cuando yo le llevo el pie Hacia acá O sea que si hago este movimiento Hacer esto El pie me está supinando Supinando O sea que la pizaja Me está haciendo esto El que supina pide Y el que prona da Cuando el pie está hacia adentro Está pronando Y cuando está haciendo este movimiento Pues me está supinando Si lo vemos en la parte posterior Miren que el apoyo Es más hacia la parte lateral Tenemos dos arcos Un arco longitudinal externo Que es este Y otro que es interno Que es este Este es interno Que es el mayor Que todos tenemos Que a veces se desciende un poquito Pero no quiere que tengamos pie plano Muchas veces Mal clasificado como pie plano Y tenemos la parte lateral El arco longitudinal externo O arco menor Que es un arco Que tenemos acá Pero recordamos Que el pie supinador Pues puede cargar Entonces haciendo que Uno pise más Sobre este lado O sea pisando sobre este lado Entonces se realza acá Entonces uno va a encontrar Que está haciendo esto Gastando más el calzado Sobre este lado Entonces vamos a ir con Agustín Y vamos a hacer unos ejercicios Para potenciar la musculatura Que me corresponde a mí ¿Listo? Sí señor Agustín ¿Cómo estás? Bien Este muchacho Mi hermano Te vas a acostar por favor Entonces Si yo tengo que Mi pisada Ah bueno Importante Georgie Yo puedo tener Una pisada supinadora Y encontrar calzado Para pisada supinadora Uno encuentra más calzado Para pisada supinadora Neutro 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 ¿Por qué? Te voy a quitar este calzado Agustín aquí un momentico Diremos a los televidentes Usted está Pero usted hermano Usted se lo amarra Para que nos lo roben Venga yo le quito el zapato Por aquí papá Más fácil así Entonces tenemos lo siguiente Si vemos este calzado Georgie Por detrás Vamos a ver Que la altura Que tiene el calzado En la parte posterior De la parte lateral Versus la parte medial Es diferente Me está diciendo Que este calzado Me da una estabilidad Para que cuando yo pise No pise hacia adentro De forma excesiva O sea me está corrigiendo Más hacia la pronación Porque tiene un material Además Si tú lo ves acá ¿Lo estás viendo? Si señor Si yo lo toco Este material mira Blando No este es duro Duro Y este es blando Realmente el calzado Georgie En sus partes Este zapato Esta zapatilla Tiene el sistema de adherencia Que es este Y el sistema de amortiguación Que es este Pero entre la adherencia Y la amortiguación Tiene un sistema de estabilización Y este estabiliza Para que este material Genere menos compresión Hacia la parte interna Si fuera para una pisada Supinadora Sería al contrario Acá Pero los calzados No tienen esas condiciones ¿Qué tienen? Tienen unas líneas Que son los ejes mecánicos De cómo va a estar tramado Y realmente uno va a encontrar Que las líneas Van más hacia la parte medial Entonces el material Cuando uno pisa Se abre por ahí Eso lo hemos hablado Ya hace mucho tiempo Pero está viendo Como un recorderiz Acá de eso ¿Cierto? Igual Los temas Siempre los repetimos Con mucho cariño Eso es lo que me interesa acá Entonces Este material Se va desgastando 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 ¿Qué pasa con el calzado, Jorge? Hemos dicho que tiene un ciclaje Tiene una vida útil Este Por ejemplo Para 800 ¿Cuántos kilómetros Este calzado? 900 ¿Cuánto es este? No tengo mi calzado Pero entre Entre 600 y 800 600 y 800 Kilómetros, Jorge Un chico que hace triatlón Rápidamente se los gasta Este zapato le dura 6 meses 7 meses Para vestir Ya este zapato Mira, Jorge Mira, Jorge Si usted lo ve Y dice Uy, están Están melos Sí Sí, es así o no Pero no Mira que no, Jorge Ya este zapato es para vestir Ya este zapato No tiene las propiedades De amortiguar Pero venga, Jorge Dirá ¿Pero cómo sé yo eso? Pues vea Le saco la plantilla Y voy a encontrar Que ya el material Que es esta plantilla Está deformado Si esto está deformado Quiere decir Que este material A su vez También está Ha perdido Y están las condiciones Para absorber diferentes ¿Eso es claro, Jorge? Sí, señor Perfecto Bueno, entonces ya explicamos Aquí un poquito Sobre eso ¿Yo qué voy a trabajar? Si yo tengo que esta musculatura Venga, cojamos este Me siento que el pie me tire Hacia afuera ¿Cierto? O sea, tengo cargada Esta musculatura ¿Yo qué voy a hacer? Voy a trabajarle a esta Para que se fortalezca Entonces Vamos a hacer lo siguiente trabajo Entonces, vienes acá Y me vas a rotar El pie hacia adentro ¿Qué voy a hacer? Los músculos que me llevan El pie hacia adentro Esa aducción Los voy a potenciar Entonces Yo lo que voy a hacer es Coge este punto Va, en la casa lo pueden hacer Lo podemos hacer en la casa En la casa, listo Como el otro Ahí Coge a la pareja Coge el novio La novia La mamá A la tía A la tía Con cariño además Sí señor Entonces Coge aquí El talón Y lleva el pie Arrastrándolo por acá Y le va a hacer una fuerza perpendicular Esta fuerza va Hacia allá Mira como estoy ubicado yo En esta posición Yo voy a moverme Hacia allá Y sostengo ahí Él mantiene la fuerza Ahí Mantiene, mantiene Y descansa Sin romper Sin romper Uy, eso me gustó Aprendí, aprendí Muy bien Vuelvo otra vez acá Vengo acá Lo llevo Vamos Con fuerza Con fuerza Con fuerza Eso es Recuerda que no es la fuerza máxima Para encontrar que lo puede romper Sí señor Después de que hemos hecho eso Ya varias veces Vamos a traer un concepto Que se llama el steadiness El steadiness La firmeza de la fuerza Esa firmeza es que yo le voy a hacer eso Y voy a ver como me fascicula Como me mueve Y eso se puede medir George El tema es que yo lo voy a hacer Más manual Entonces Él se va a bajar por acá Te vas a sentar por acá Por favor Listo Él me va a soltar la resistencia Que estábamos haciendo Y me va a llevar el pie Hacia adentro En esta posición Yo que voy a hacer Él me va a mantener La contracción Pero con menos Fuerza Y lo que vamos a lograr Es que logre Que ese steadiness Que es esa firmeza De la fuerza De la contracción Se haga mantenida Esto lo hacemos en artros Con láser Entonces ponemos un láser Para que el paciente Lo pueda sincronizar Y pueda generar Un foco externo Giorgi Donde el paciente Está mirando Qué es lo que está haciendo Bajo un concepto De aplicación De ese láser O sea Usted en su casa Lo puede hacer También De cómo ese foco externo Genera cambios A nivel cerebral Por el tema Por el tema De tener la atención En ese punto Y le ponemos Un metrónomo Entonces Giorgi Metrónomo Venga Aprendámoslo papá Venga Entonces vamos a hacer Lo siguiente Metrónomo A ver Tenemos suficiente tiempo Acá A ver Metrónomo Metrónomo Prende 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 Giorgi Pégate Los Santos Ya arrancó ¿Se escucha? Sí señor Perfecto ¿Se escucha o no? Sí señor Perfecto Entonces él está Escuchando El ta 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 ¿Yo qué voy a hacer? Él va a contarme En esos tiempos Y se devuelve Vamos 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 otra vez Giorgi Importante Nunca con Fatiga Muy bien Nunca con dolor Entonces el stedine es Perfecto ¿Qué tal? Entretenido Y no duele Recuerda que esto Lo puedes hacer también En tu casa La idea es que te orientemos Primero Hacer una valoración Y es lo que hacemos en Artros Valoramos Tu movilidad Tu condición Y te invitamos A que haya una fisioterapia Mucho más Desde el cerebro Más que del sistema articular Nos vemos entonces Hasta la próxima amigos Chao 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 Gracias.